¡Ay! Ya Acércate Muy bien ¿Vamos? ¡Si! ¡Vamos chicos! ¡Ay Tata! Yo te tengo Ahí cae una Ahí cae y la otra ¿Cae? La segunda ¿Dónde está? ¿Las? ¿Las? ¿La hiró? Que fueron las dos ¡Wow! ¿Cae fueron las dos? Bueno chicos, hemos grabado Bueno, esta investigación se van a comer los peces Estos peces se van a criar en nuestro lago, chicos Hemos largado dos peces Se llaman carpas koi Una es de color y la otra es de color negro Negro con blanco Están hermosas Una cosa, ¿Van a comer peces de nuestro lago? ¿Y cómo vamos a capturar peces para hacernos fritos? No, bueno, no los vamos a comer ¡Corten! Espero que les guste este videito ¡Estacamos los áganos! ¡Vamos!